Fíjese usted, uno regularmente está dando las noticias al aire aquí en la televisión con mucho gusto y tratando de informarle de la mejor manera posible. Pero, ¿qué pasa cuando algún familiar, algún sobrino, en este caso que le voy a presentar un hijo, se presenta al aire, un bebé prácticamente, y sorprende a una presentadora de noticias de la NBC, precisamente a mi colega Kornikov, la sorprende, ella está informando, ya sabe usted, de estos asuntos que tienen que ver con el mundo, con Irak, me parece, particularmente, y aparece... Sí, está informando sobre Irak, mira, y de repente, pues, el bebé la sorprende al aire, el bebé no sabe, no le importa lo que está pasando en Irak, no le importa de los ministros, ladrones, no sabe nada de estos policías abusivos, él quiere abrazar y besar a su mami, ¿no? Imagínese que a mí me pasar eso, bueno, es algo que no me puede suceder porque no tengo hijos, ¿verdad? Pero sí tengo sobrinos de ese tamañito, imagínese, ya me voy a andar cuidando por aquí. En fin, vamos a hacer una pausa comercial, regresamos con más, esto es Tu Casa TV, en directo, volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!